Pero fíjate en el tamaño de esta casa. Yo tengo que vivir en una sola habitación encima de una bolera y debajo de otra bolera. Oh, tú... Perdona, ¿eres eres...? Sí. Pues nada, hemos hecho pruebas a todo el pueblo en busca de los mejores músicos y habéis sido... ¡Elegidos! No digo que vaya a ser fácil, pero sí os juro que vamos a tener éxito y a ir de gira por todo el mundo. Sí, sigo. Gracias por preguntas. Bueno, Homer, como sin duda recuerdas, te hizo un favor en Nostro Comedía, Sindicato del Crimen. Perdón. Ya me he nevado. ¡Bueh! ¡Un momento! ¿Desconsejo a un hombre que no ha tenido una cita desde la dinastía Ming? Sígueme, tengo la solución. Santo cielo, ¿no? Es decir, ¿en qué estaría pensando? En primer lugar, soy zurdo, así que después de cortarmela no podía ni firmar. Luego me aburría y engordé 12 kilos. Ahora juego mucho en internet y he aprendido a tocar la guitarra con los dientes. Esto puede ser muy aburrido. Los encontraremos, rescataremos a los humanos y daremos cumplida bendanza.